La variedad Rosalinda Inta proviene de un cruzamiento entre dos variedades muy adaptadas a las condiciones zonales de cultivo que fueron el Flavorcres y el Dixilar. Florece hacia la segunda quincena del mes de agosto, tiene un requerimiento de frío estimado en poco más de 400 horas de frío, una cosecha relativamente temprana dentro de lo que es el comienzo de temporada de la zona, una fruta caracterizada por un tamaño medio, redonda, con una leve punta, con una buena cobertura de rojo en superficie, de pulpa amarilla y de carozo semilibre. En cuanto a sabor, se equilibra bien lo que tiene que ver con el contenido de azúcares, que no se encuentra por debajo de los 10 grados Briggs en ninguna de las temporadas en las cuales se evaluó. Para una variedad temprana es un contenido de azúcar adecuado como para la comercialización. Rosalinda no tiene dificultades en cuanto a los problemas de plagas y enfermedades que son comunes en la zona. Con un calendario de tratamientos fitosanitarios estándar para la zona, se obtienen buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!